Tienes varios precios, 8000, 10.000, hasta 20.000 pesos, no sé, dólares Ah, ahí está, cuidado que está solo Ah, pensé que estaban de este lado Ahí está, ahí está, ahora sí Voy por atrás, voy por atrás UAB listo Carabaliado activo Amenazas detectadas junto a su posición, ubicaciones marcadas Eso es Eso Vamos a copetear Woohoo 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 Recibido, flaco fijado My God Estamos a medio camino, se detengan Atacando a los altos Ah, esta arma es una verga Ah No No Está en el medio, en el medio No, no, me caí F*** F*** Oh, f*** Detecto movimiento F*** Me volvió a caer La c*** de la lora Ay, Dios mío Está en el medio, en el medio, en el medio Blanco fijado Ah, el agujero negro, el agujero negro Dale Ay, qué p*** de m*** De nada Ah, ah, ah Estamos ganando No No ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Una vea la espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Estoy! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Yeah! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Uh, uh! Gracias.